Bueno, hay programas que conocen, ya son los Keyloggers, que cogen los datos de un formulario, los graban y los mandan, con lo cual cualquiera puede entrar en vuestro ordenador, en vuestras cuentas de correo, del banco, etc. Ojo cuidado. Bueno, si os metéis en SoundAlan, le dais a ver detalles, en identidad y datos, y ahora mismo tiene protección de la identidad, protege su identidad de vigilancia y mensajes de alerta. Hacemos clic en Configurar. Clic en... Clic en... Bueno, ver si está allí, y luego... Clic en Configurar de protección de la identidad. ¿Qué es? Ese botoncillo. Vamos a ver... Vamos a ver qué podemos configurar. Mmm... Como siempre, hay que ponerlo en alto. Arrastra hacia la derecha para poner la protección de identidad en alto. Esto siempre hay que tenerlo al máximo, porque hay que tener muchísimo cuidado. Enviar al fondo... Y luego, aquí abajo, tenéis opciones de ver sitios de confianza. Los sitios de confianza son sitios donde hay que permitir dejar... Entra... Siempre. ¿Vale? Por ejemplo, la página del banco, pero hay que tener cuidado que sea la página del banco y no otra. Pero lo que hacen es simular la página del banco. ¿Suscríbete al canal? Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! Ahora mismo los únicos sitios de confianza son Ebay, Paypal y Google, que no es de confianza y que tiene cuidado. Pues yo por ejemplo voy a poner la del banco, pero la oficial del banco, que me deje entrar siempre, ¿vale? Ojo, cuidado. No vale cualquiera. Y además, esa. Así que, entramos aquí. Aquí, se muestra una lista con los sitios de confianza. Ahora mismo, solo están... Y Paypal. Haz clic en... El botón Agregar. La pregunta es, ¿no? ¿Y? Y copiamos la dirección. Pega la dirección del banco. Haz clic en aceptar. Con lo cual ya nos vamos a poder meter en el banco y la contraseña, el nombre de usuario que metamos, el DNI, etc. Van a estar protegidos. No cuidado, sino lo siguiente. Bueno, hemos agregado bansabadel.com. Tiene que decirle si lo queremos permitir o no. Para ello, aquí del banco y quita el HTTP. Dos puntos, barra, barra. Que si no, no se lo traga. Ahora, haz clic con el botón derecho sobre la dirección del banco en la lista. Y haz clic en permitir. ¿Vale? Que si no, no deja. ¿Vale? Entonces hacemos clic con el botón derecho sobre este angulito. Sobre el signo de interrogación a la derecha de la dirección del banco. Con la lista, haz clic en permitir. Esto como no me deja capturar, si tengo el botón derecho activado, le doy a imprimir pantalla. Y me voy al pane. ¿Vale? Y en el pane. Pego. Y cojo el casito este. Seleccionar. Control C. Control V. Bueno. Podemos entrar en el banco. Hola. Hola.